Bueno y por cierto el presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, presentó a los integrantes de su gabinete para el periodo 2018-2022. El Ejecutivo de Alvarado estará conformado por 15 hombres y 15 mujeres, es decir, será un gobierno de paridad de género. El Ejecutivo costarricense además estará conformado por figuras, por lo menos de 5 agrupaciones políticas y su canciller será su también vicepresidenta, Epsi Campbell, la primera mujer en ocupar este cargo. En tanto que el secreto a voces se cumplió en el caso de Rodolfo Pisa, compañero de la coalición que lleva al poder a Alvarado, pues ocupará el Ministerio de la Presidencia, es decir, el enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este gobierno también lo conformarán Michel Soto, jefe de planes y operaciones del organismo de investigación y quien será el ministro de Seguridad, en tanto que una que se queda en su puesto es Silvi Durán en el Ministerio de Cultura. En tanto que Rodolfo Méndez Mata ocupará el cargo de Ministro de Transporte, cargo en el cual estuvo en administraciones anteriores y con más de 80 años se convierte en el integrante más longevo del gabinete de Carlos Alvarado. Mientras que la actual diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, será la nueva ministra de la Mujer y del Instituto Nacional de Mujeres. Otón Solís será el representante ante el Banco Centroamericano de Integración Económica y Consejero del Presidente y en total Alvarado presentó 31 personas en cargos del Ejecutivo.